Muy buenas a todos chicos que tal como estáis bienvenidos a un vídeo más bienvenidos a mi canal y estamos aquí hoy en Xenover2 vamos a hacer la historia de acuerdo que viene con el DLC 4, vaya me pide mi nivel 90 bueno yo tengo 83 espero que no se complique mucho así que yo creo que si soy un poquito peligroso yo no tendré ningún problema pero bueno vamos a darle al tema y a ver qué tal se nos da y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Pues parece que ya acaba esto. Pues si, no ha sido tan complicado, ¿no? No lo he visto tan difícil como esperaba. Ya que pedía mi nivel 90. Yo soy 83, pues... Digo, me va a dar la paliza de mi vida. Bueno chicos, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, sabéis apoyarlo con un like enorme. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Y cualquier cosa que tenéis que decirme. Comentarios y todo eso. Tenéis debajo del vídeo, los comentarios. Que podéis dejarme lo que queráis. Hasta luego, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!